1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 20. Maripixti! 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 Pero yo lo puse en su sitio. Y ustedes también lo pusieron en su sitio porque pareció un ratón por toda la casa. Me tenía miedo. No pelean en serio, madre. Bueno, gente, ¿qué tal que hay? Se han bienvenido aquí a la segunda parte de la Bienvenida a Maripini. Seguimos en el distrito T-Mobile, esperando todavía donde empezó la caravana. Son más o menos 3 y media de la tarde. Así que sigan pendientes que les voy a grabar todo lo que contesta. Ya Maripini está en la conferencia de presa. Así se ve el distrito T-Mobile actualmente. Recuerden que más tarde la vamos a estar viendo aquí en persona. ¡Para que tú lo sepas! ¡Para que tú lo sepas! ¡Vacilando! 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 Voy subiendo, voy bajando. Voy subiendo. Voy bajando. ¡Vacilando! 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 Hola a todos para los que no te conocen, yo soy Cristo Sentir y estoy sumamente contento de estar aquí con todos ustedes y con mi amigo Guantemar. Hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, ya Mari Piri está atrapándose a la caravana. Continuamos aquí en el distrito. Miren cómo se tocó la casa. Estamos en vivo, miren, miren lo que hay en pantalla. Ahí ya, como vemos en pantalla, Mari Piri está cerca de la residencial Yul Llorent Torres. Miren que este es Rey Charlie ahí, esperándola. Y nosotros aquí, así vamos en el distrito. ¡Epa! Miren ahí el corillo de motora, que hay en la caravana. Los responsables de los que hay en pantalla, desde el distrito. Brutal, brutal. ¿Estás en vivo? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Dónde es que me hay en la caravana, nuestro regalto Ringo Bayana, que te viva aquí. ¡Ahora no te voy a mirar! ¡Cale pa' lado! ¡Cale pa' lado! ¡Para otro lado! ¡Por la mañana! ¡Llena tu casa de flores! ¡Es nuestro te visitar! ¡Cale! En la mañana, llena tu casa dentro de ti, que seguro te visita. ¡Hécho en el torre! Estamos en vivo, miren allí, el multiverso, ahí llegó en vivo, el asalón activo, aquí presente, presente el asalón. Histórico, mi gente, histórico, miren eso, donde está el Shopping Doors de ahí, al ladito de Residencial, Richard & Torres, wow, increíble. Miren para allá las motoras, brutal, me encantaría también estar ahí, pero ya saben, miren para acá para tener la privicia cuando Maripín está aquí y llegue al distrito. Brutal, brutal, de verdad que sí. ¡Corico va a estar en la luna! ¡Vamos a estar en la luna! ¡Ahí, Ana, voy a ir al José, el chef de YouTube! ¡Adiós, Ana, voy a ir al José, el chef de YouTube! ¡Adiós, Ana, voy a ir al canal! ¡Saldito, Ana, no, maquina, por aquí! ¡Adiós, Ana, de todo concierto que sale! ¡Adiós, Ana! ¡Con su flora! ¡Dana, sus autos! ¡Bes a ti, ey! Me sentiré, me sentiré, grábelo, 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 ¡está bien! Aquí mientras Michael Schubert canta, Yamari Pili va por el condado. Como pueden ver, está iniciando lo que es el puente de los hermanos. Ya vimos, la vemos, está llegando, está llegando, está cerca. Estamos cerca de allá, como pueden ver. La gente está humorica. Está llegando aquí ya al Instituto Pinoven. Ya vimos que Michael Schubert, Harikas y nos va a hacer un segundo. En un momento, en un momento, en un momento, que es el puente de los hermanos. En el mar y mi, de repente un pego de acasador, de hoy los dos ríos. ¡Alimini! 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 Estamos casi mi gente, ya estamos a punto de ver a menos. Estamos en el lugar de la casa. ¡Mari Upididi! ¡Alimini! 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 ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Fure! En serio, en la pelea, mi hermano ¡Está a pelea en serio, hermano! ¡Eso! ¡Es la mejor fiesta de la que es! ¡Mira de empezar esto con una pelea! ¡Inviate! ¡Can��ón Sohajo Lígrua! ¡Can��ón Sohajo Lígrua! ¡Preselecciono la singing! ¡Cuíıs loads de abuse de arriba allá con esto de TV! ¡Cuando a Don Boricua veux動 Ruins! ¡Macana Ruins, nuestro��게! ¡Queż Sulla Lígrua identity nucleargoli! ¡Primeleo Opusura, podría decirte que ibamos dice! Mereza, mi amor, te amo, gracias por todo el apoyo. Gracias, gracias por votar por mí todas las semanas que tuve nominada. ¡Te amo! Votó perdido. Maripeles, Maripeles, Maripeles Grite, grite, grite 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 Qué lindo se siente que Puerto Rico esté unido, que todos ustedes se unieron y pudieron verme desde su casa o desde su lugar favorito y ver los domingos y lunes y apoyarme, porque yo los sentía así aunque estaba un poco desconectada de todos ustedes. Los amo, los quiero, me siento orgullosa de ser boricua y de representar mi país donde quiera que voy con orgullo. ¡Conce! 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 Bueno, les voy a contar hasta tres y en la tercera vamos a gritar todos votos perdidos, ¿está bien? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Votos perdidos! ¡Vamos a gritar! ¡Sacen problemas! ¡Sacen problemas! ¡Sacen problemas! Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Realmente quiero darle las gracias a mis familias que están aquí al frente. Un aplauso a ellos, a Glorimar, a Javi, a Jojo, que Jojo no sé dónde está, a Frances, a mi sobrina que anda por ahí, a Cristian, a Gabriel, a todos. Gracias, porque en el tiempo que estuve encerrada, ustedes me defendieron igual que este público que está aquí. Ustedes están haciendo noticias en el mundo entero. Pero es para que respeten, para que sepan que a Puerto Rico se respetan. Y que donde haya una mujer boricua o alguien boricua, también se respetan. Quiero llevarle un mensaje a todas estas mujeres que, de verdad, miren, yo represento lo que es la mujer boricua. La mujer que no tiene que estar al lado de un hombre para expoderarse. La que ama lo que siente, sin filtro, y la que es como yo, con pantalones. ¡Oh! ¡Con cojones! Porque no los tengo, pero se los pido prestado a mi papá. ¡Con cojones! Así que los aplaudo inmensamente, los quiero. ¡Vamos! ¡Tierra! ¡La, la, la! 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 Oye, Maraquín, queremos que el público no se vaya a nadie, porque... Tengo una sorpresa. ¡Tengo una sorpresa! Yo vine sola, papi. Maraquín, vamos a poder que Maraquín le la permito, nuevamente. Pero tenemos dos invitados a la guitarra, y la primera hora, ya está lista. Me veo que Maraquín la presente. Primeramente, no quise venir sola, quise que ustedes disfrutaran. Yo sé que esperaron mucho. Gracias por su tiempo, por esperarme. Pero esta persona la admiro mucho, la quiero. Es una mujer fuerte. Tiene una voz, y tiene pantalones, como esta servidora. Así que vamos a llamar, con el más grande de los aplausos, a la India. ¡La, la, la! Que es un universo verde, como el égano más oscuro. Ya que subí, ya que está con nuestro amor, ya que es un muro. ¡Hola! ¡Hola! Tú no sabes el orgullo que sentimos en este momento, de saber que tú caminaste en el fuego. Tú no te dejaste dominar, tú levantaste tu voz. No te dejaste joder. Y por eso es, eres reina triunfadora. Gracias, India, si ese público supiera todo lo que tuve que pasar en esa casa de estos cuatro meses, pero valió la pena llorar, valió la pena sufrir, porque yo tenía un público que me protegía, que me abrazaba, aunque estaba desconectada completamente. Y así lo sentí. Y hoy estamos disfrutando de nuestro back to back, porque cuando lo decía, se burlaban de mí. Y no me creía, hasta que hoy por hoy, miren dónde estamos. Y no me creía, hasta que hoy por hoy, miren dónde estamos. Y en este, me decía, que esa vez era como que, wow, te quedó en este de nosotros. Y ella lo jugaba del reptile, ella se quedó atrás. Pero yo lo puse en su sitio, y ustedes también lo pusieron en su sitio, porque pareció un ratón por toda casa, me tenía miedo. Tú pues no sabías lo que iba a hacer con una mujer tan vía como tú, imagínate. Tú no sabías nada de esas cosas que todo en Puerto Rico se respeta, Maripini se respeta. Gracias, gracias Puerto Rico, me honra tenerlos aquí. Para mí es un orgullo ser coripa y es un orgullo de que cada uno de ustedes me defendieron con su voto, amaneciéndose, porque sé que estaban en el 24-7 pegados. Sé que les encantaban mucho mis frases de él, ¿verdad? ¿Cuál es la favorita de todos? ¡Pandillero! 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 Porque mujeres unidas somos más, que feo que las mujeres se tiren entre ellas. Bueno gente, luego que tomamos un fresquecito, siempre tomo un refresco, con agua que llevo aquí desde medio día sin tomar ni agua ni comer. Así que donde la isla canta, aprovecho y cojo un poco de vida. Bueno mi gente, pues aprovecho y les voy mostrando cómo es la dinámica acá atrás. Ahí está la pantalla. Ahí estamos. Yosef Fonseca. Yosef Fonseca. Yosef Fonseca. Yosef Fonseca. Yosef Fonseca. Yosef Fonseca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!